Saludos, bendiciones en este día que Dios ha permitido que estemos respirando, que estemos vivos. Le damos gracias al Señor por este día y yo quiero darle gracias a Dios porque ha resucitado. Ese es el tema de cual quiero compartir en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde o en esta hermosa noche. Donde quiera que me estés viendo, depende el tiempo y la hora que estás viendo este video. Gracias por estar aquí, por suscribirte a este canal de YouTube. Ver palabras, enseñanzas que te van a ayudar a crecer, a fortalecer tu fe y a seguir adelante en los caminos de Dios. Gracias. Quiero entrar en el versículo o los versículos que estaré compartiendo en el día de hoy. Búscate en una libreta, un papel para que tomes nota porque yo sé que te va a ayudar, te va a bendecir y va a edificar tu vida para que tú puedas bendecir a otros. El versículo que quiero hablar en el día de hoy se encuentra. Mateo 28, versículos del 1 al 7. Mateo 28, versículos del 1 al 7. Quiero escribirlo para que lo tengas también. Mateo 28, versículos del 1 al 7. Aquí lo voy a poner en la pantalla para que lo puedas ver. Mateo 28, versículos del 1 al 7. Vamos a orar primero y luego estaremos leyendo la palabra y entrando en esta enseñanza. Padre, te damos gracias por este día, porque este es el día que tú has hecho para negociarnos en ti. Gracias, Señor, porque celebramos la resurrección. Dios, tú enviaste a tu hijo. Dios, tú enviaste a tu hijo para que muriera en la cruz de Escapario por nuestros pecados. Pero no solamente murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó de los muertos. Qué milagro, qué promesa, qué verdad, qué sacrificio hiciste por nosotros. Padre, te presento a cada persona que está viendo esta palabra. Si alguien está enfermo, que sea sano. Si está triste, que reciba odio de alegría. Si está cautivo, que sea libertado. Y si tiene una parte muerta en su vida espiritual, física o financiera, que despegue, que despierte en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si recibes esta palabra, esta oración, escríbeme sí. Escríbeme sí en la parte de abajo. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartirlo con alguien. Ha resucitado. Leemos en los versículos del 1 al 7 de la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Versículo 6, poderoso. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Que el Señor ya da bendición a su palabra, poderosa palabra. Ahora, qué interesante, como dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Eso es lo que estamos celebrando, la resurrección. Mahoma murió y no se sabe qué pasó, no resucitó. Buda murió y no se sabe qué pasó, porque no resucitó. Jesús murió. La buena noticia, que resucitó al tercer día. Wow, dar un aplauso a Dios ahí en tu casa, vamos. Dile gracias, Señor, por resucitar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque la tumba está vacía. Críeme ahí, tumba vacía. Tumba vacía. Él no está ahí. Tumba vacía. Ha resucitado. Entonces, en el día de hoy, quiero compartir tres puntos importantes que podemos entender de estos versículos. Número uno. El poder de Dios sobre la muerte. La resurrección de Jesús demuestra, escucha bien, el supremo poder de Dios sobre la muerte. Jesús fue crucificado, sepultado, pero la tumba no pudo contenerlo. Este evento muestra que la muerte no tiene la última palabra y que Dios, escucha bien, tiene el poder de vencer, incluso el poder más grande y aparentemente final, que es la muerte. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Es la importancia de que no importa tu situación adversa que estés atravesando. Puede ser de salud, puede ser financiera, puede ser relaciones con tu familia, en el trabajo, en tu ministerio. Dios tiene el poder para transformarla y traer vida. Dios tiene el poder para transformar y traer vida a lo que esté muerto en tu situación que está atravesando en esta semana, en este mes, en este año. Vamos, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay sanidad en Jesús, hay prosperidad en Jesús, hay relaciones restauradas en Jesús, hay matrimonios restaurados, hay hijos que regresan a los caminos de Jesús. Jesús, lo que parecía estar muerto, recibe vida en esta hora y yo me pongo de acuerdo contigo de que Dios lo va a hacer. Solamente creerle al Señor porque él tuvo poder sobre la muerte, no va a tener poder sobre lo que tú estás pasando. Activa tu fe en esta hora, dice que sí. Dice que sí. ¿Qué podemos entender de esta palabra? Número dos. La promesa cumplida. Jesús había prometido a su discípulo que iba a resucitar al tercer día. Después de su muerte. Donde lo dice Mateo 16, 21. Mateo 17, 23. Mateo 20, 19. La resurrección de Jesús cumplió esta promesa de una manera espectacular. Prometió, lo cumplió. Voy a resucitar al tercer día. Y resucitó al tercer día. ¿Qué nos enseña esta lección? Que podemos confiar en las promesas de Dios. Déjame repetirlo otra vez. Dios nos enseña a confiar en las promesas de Dios. Si Dios te prometió, te haré cumplir. Vamos. Escríeme ahí. Él lo va a hacer. Él lo dijo. Él lo va a hacer. Aunque parezca imposible, él lo va a hacer. Porque si lo hizo ahí, prometió, lo cumplió. Vamos a activar nuestra fe y creer de que si él lo dijo, lo va a hacer. La Biblia dice que él no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fidelidad de Dios a sus promesas se evidencia en la resurrección de Jesús. ¿Qué sucede aquí? Que te da esperanza, te da confianza, aumenta tu fe en su palabra. Vamos. Vamos. Si él lo dijo, lo va a hacer. Prometió sobre tus hijos, se ha de cumplir. Prometió sobre tu negocio, se ha de cumplir. Prometió sobre tu ministerio. Escúchame bien. Y se ha de cumplir. Alguien está recibiendo palabra en este día. Lo que está muerto va a vivir en el nombre de Jesús. Yo le creo a Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo que te montes en la ola y que le creas a Dios Todopoderoso. Y punto número tres. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Número tres. Entendemos que la comisión que Dios les dejó a sus discípulos y a nosotros también. En Mateo 28 7 dice el ángel dice a las mujeres que vayan rápidamente y digan a los discípulos que Jesús ha resucitado de los muertos. Qué interesante de que fueron las mujeres que estaban allí en el momento indicado a la hora indicada para ir y dejarles saber a los discípulos. Las mujeres tienen una encomienda especial en particular que tú le das una noticia y la riegan bien rápido. Qué interesante. Y este pasaje marca el comisión de la gran comisión dadas a quien a los discípulos y por todo el mundo en predicar el evangelio. La resurrección de Jesús no solo es prueba del poder divino. Escucha bien y una confirmación de su promesa. Sino también el fundamento de la misión cristiana en el mundo nos enseña que nuestra fe en la resurrección de Jesús nos llama a compartir esta buena noticia del evangelio con otras personas. Nos llama a ser testigos de su poder. Nos llama a que podamos orar por los demás y ser transformados y transformar nuestras vidas y también a otros en el mundo. Alguien dice amén a eso. Hay poder en la resurrección. Hay que llevar la palabra a otras personas. Hay que dejarles saber de que Cristo está vivo, de que tu situación cobra vida, de que todo lo que está muerto hoy resucita en el nombre de Jesús. Alguien dice conmigo amén. Alguien dice conmigo sí. Alguien dice conmigo ha resucitado. Interesante, poderoso. Estas tres lecciones que aprendemos en este versículo, en este versículo de Mateo nos recuerda la importancia central de la resurrección de Jesús en nuestra fe cristiana. Y su relevancia para nuestra vida y misión como seguidores de Jesús. Hoy te digo ten ánimo, sigue adelante, no te detengas, ten ánimo, cobra fuerza, ten ánimo y porque va a resucitar en el nombre de Jesús. Dice amén. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra que fue sembrada en terreno fértil. Si alguien está pasando por momentos difíciles en su vida, que tú resucites los sueños, las metas, las promesas en sus vidas. Hoy le saca el polvo, Padre, y va a recibir lo que tú tienes para ellos y para nosotros. Gracias por resucitar el tercer día. Gracias por esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien está enfermo, que reciba sanidad en su cuerpo. Si alguien está triste, que reciba alegría en esta hora. Y si alguien está cautivo, que sea libertado, libertada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comparte esta palabra. Dale me gusta aquí en YouTube. Suscríbete. Y déjale saber a alguien. Y si alguien necesita conectarse con Dios. Reconciliarse con el Señor. Este es el tiempo de hacerlo. Si eres tú. Repite esta oración conmigo. Una oración corta y sencilla, pero poderosa. Dí conmigo. Señor Jesús. Hoy me arrepiento. De mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi dueño y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración corta, bienvenido a la familia de Cristo. Dios te bendiga. Gracias por hacerla. Gracias por reconciliarte. O buscar del Señor. Envíame un correo electrónico. Quiero orar por ti. Aquí en la descripción está la información. Será hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Más. Ten ánimo. Y adelante. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.